Luego de la elección presidencial, la Corte Suprema ratificó su independencia y su rol para la estabilidad institucional. Fue en el brindis de fin de año con periodistas y a sólo dos días del triunfo de Macri en el Balotage. Los jueces debemos guiarnos por la Constitución y las leyes, y no por los cambios circunstanciales. La Corte es una institución independiente, no importa que cambien los gobiernos. Eso dijo Ricardo Lorenzetti, que tiene mandato hasta 2019 y encabezó este tradicional brindis de fin de año con periodistas. También reclamó que se cubran las vacantes en el máximo tribunal y ratificó como políticas de Estado de la Corte el avance de los juicios de lesa humanidad, la lucha contra el narcotráfico y también contra la corrupción. No importa cuántos somos, no importan los cambios de gobierno, lo que importa es que nosotros nos guiemos por la Constitución. Y eso trasciende, no hay ningún gobierno que sea dueño del Estado Social de Derecho ni de los Derechos Humanos, sino que todos los argentinos somos dueños de la Constitución. Y ese es nuestro proyecto.